Hola, ¿qué tal? Estás viendo Más o Menos Literatura y en este video quiero hablar de 15 ideas claves sobre la enfermedad y sus metáforas según Susan Sontag. Y para empezar hay que decir rápidamente que Susan Sontag escribe este ensayo cuando está atravesando precisamente un tratamiento contra el cáncer en 1978. Hay que recordar que esta escritora tenía grandes obsesiones, por un lado, el tratamiento que se le da a la fotografía con su relación con el dolor y el sufrimiento humano y las guerras, tema que ya tiene su propio video en este canal, que también tenía otra obsesión, la obsesión por qué es una buena interpretación, cómo acercarse a la obra de arte, cómo acercarse a la literatura sin hacerla más marchita, sino más bien llenarla de erotismo. Y también ese tema ya tiene su video en este canal. Pero en esta ocasión queremos hablar de este tratamiento que hizo, por un lado, al someterse a la cura contra el cáncer que estaba sufriendo y por otro lado, al tratamiento que ella hizo de la enfermedad que fue la tuberculosis y también el cáncer, como enfermedades que se han vuelto metáforas, metáforas de cualquier cosa y que muchas veces estas metáforas, estos mitos, arruinan la posibilidad de una cura para la paciente o el paciente que esté con la enfermedad en carne y hueso. Y en este sentido, pues entonces hablamos de la primera idea clave de Susan Sontag, que son dos enfermedades las que conllevan, por igual y con la misma aparatosidad, el peso agobiador de la metáfora. Y estas son, por supuesto, la tuberculosis y el cáncer. La segunda idea nos explica cómo va la cuestión a empezar de cómo se maneja la mitología, primero, de la tuberculosis. Nos dice, según la mitología, hay siempre un sentimiento apasionado que provoca y que se manifiesta en un brote de tuberculosis. Pero las pasiones deben ser frustradas, las esperanzas deben marchitar. La pasión era, en el caso de la tuberculosis, casi siempre el amor, pero también podía ser la política o la moral. Por otro lado, en el caso del cáncer, nos dice que según la mitología, lo que generalmente causa el cáncer es la represión constante de un sentimiento. La pasión reprimida, que la gente cree por lo regular que da cáncer, es la rabia. Ya tenemos dos puntos de partida. La tercera idea clave es la siguiente. Las enfermedades sobre las que concentran los mitos modernos, la tuberculosis y el cáncer, se presentan como formas de juicio propio, de traición a sí mismo. Esta idea entonces refuerza el principio de las mitologías en cada caso. Entonces, por lo tanto, la cuarta idea clave nos dice que tanto el mito de la tuberculosis como el que hay del cáncer sostienen que uno es responsable de su propia enfermedad por este mal manejo sentimental o de las pasiones. La quinta idea nos dice que todas las teorías que atribuyen las enfermedades a los estados de ánimo y su cura a la mera fuerza de voluntad son síntoma de lo poco que se conoce del terreno físico de la patología. La quinta idea nos dice que nada hay más punitivo que dar un significado a una enfermedad, significado que resulta invariablemente moralista. La enfermedad misma así se vuelve metáfora. La enfermedad se adjetiva. Se proyecta sobre la enfermedad lo que uno piensa sobre el mal y proyecta a su vez la enfermedad así enriquecida en su significado sobre el mundo. Y entonces ya no estamos jugando en el plano de lo clínico, de atender la realidad orgánica, sino que más bien estamos proyectando, como bien dice Susan Sontag, nuestras concepciones de lo bueno y lo malo en la vida. Y muchas veces también tocamos las cuestiones religiosas y todo se vuelve tan complejo. Y entonces cada vez no solo le echamos la culpa al paciente con este pensamiento, sino que también lo dejamos abandonado a su suerte porque es lo que le ha tocado, porque no supo manejar su voluntad, sus sentimientos y demás. Es algo como un castigo. Séptima idea nos dice que cuando se habla de cáncer es una realidad, incluso hasta nuestros días, que en la gran mayoría del tiempo las metáforas maestras no provienen de la economía, sino del vocabulario, de la guerra. Y recordar esto es apuntar muy claramente a que cuando se habla de cáncer hablamos en términos bélicos, militares, hablamos en términos de estrategias, en términos de incluso contraataques. Y esta idea, aclarar que parte el cáncer, de metáforas bélicas, nos posiciona en el mundo, en esta situación, también en nuestros tiempos, de guerra, de paz, y también de no atender las causas, sino más bien buscar enemigos. La octava idea nos dice que si la tuberculosis era la enfermedad del yo enfermo, el cáncer es la enfermedad de lo otro. Esa sensación que ya sugería en el punto anterior de ver que la tuberculosis era un brote, una lástima y por lo tanto un marchitarse por no manejar tus sentimientos. Pero en el caso del cáncer, ya no estamos hablando de que eres tú sintiendo todo esto, sino que empieza a llegar desde otro lugar, desde otro orden, cosas en contra tuya, cosas que son lo otro dentro de tu cuerpo. La novena idea de Susan Sontag es que la tuberculosis era una enfermedad al servicio de la visión romántica del mundo. Y esto porque hablaba de cómo manejabas tus pasiones y marchitabas en esos idios y venidas. Hoy, el cáncer, por otro lado, está al servicio de una visión simplista del mundo que puede volverse paranoica. Porque entonces, si además el cáncer, como ya dijimos en el punto anterior, es la enfermedad de lo otro, lo otro, lo que sea que sea que se desborde como cáncer, metafóricamente, puede volverte loco en el sentido paranoico de buscar correlaciones de ataques en contra tuya de lo ajeno, de lo otro. Como metáfora, esto puede llevar al delirio y esto puede llevar a cancelar cualquier proposición de tregua, de cura, de tratamiento auténtico. Ya no se diga clínico, sino la manera en la cual nos correlacionamos con el mundo y con estas maneras de expresarnos de lo que no nos gusta, de lo que no es como nosotros. La décima idea de Susan Sontag es que con fines injuriosos, por lo tanto, solo hay dos tipos de enfermedad. La dolorosa, pero curable y la posiblemente fatal. Y así nos vamos. Los insultos, usar las metáforas de las enfermedades como insultos, como algo no deseable, se van en estos dos sentidos. Se puede curar, lo atendemos, pero duele muchísimo o posiblemente nos va a matar y quizás no tiene caso o quizás por eso hay que hacer aún más grande el combate. La onceava idea de Susan Sontag nos dice que comparar un hecho o una determinada situación política con una enfermedad equivale hoy día a achacar una culpa o a prescribir una pena. Decir que algo es un cáncer para la sociedad implica que hay culpables, implica que hay que buscar a quien castigar implica que la enfermedad se está usando como un arma dentro del lenguaje para hacer menos a otros grupos que no son como nosotros y que incluso en la paranoia creemos que actúan en contra nuestra. La doceava idea, decir de un fenómeno que es como un cáncer es incitar a la violencia. La utilización del cáncer en el lenguaje político promueve el fatalismo y justifica medidas entre comillas duras, además de acreditar la difundida idea de que esta enfermedad es forzosamente mortal. Nunca es inocente el concepto de enfermedad, pero cuando se trata de cáncer se podría sostener que en sus metáforas va implícito todo un genocidio. Esta idea de Susan Sontag de relacionar el uso del cáncer como parte de un discurso político en contra de algo no es solamente atender la situación de que eso está mal, lo que se señala como cáncer dentro de tal lugar, tal país, o tal movimiento, sino que además implica muy forzosamente hasta ahora que tiene que acabarse con esa posición otra, diferente. Y esto ya es peligrosísimo y de hecho Susan Sontag en otros apartados de este mismo ensayo lo explica con ejemplos de lo que sucedió en Alemania en los años 30, 40 y en toda Europa. La tercera idea es que la metáfora patológica es el cáncer y por ser extrema la metáfora resulta especialmente tendenciosa. De nuevo, el cáncer nos lleva al límite, el cáncer nos lleva a la situación de oponer toda resistencia posible incluso que determine matarnos en el mismo intento en estos lenguajes metafóricos de usar el cáncer como un arma política de crítica mal sana, valga la cosa que estoy diciendo. La catorceava idea de Susan Sontag nos dice que hasta el punto que la descripción y el tratamiento del cáncer sigan estando acompañados de tanta hipérbole de corte militar la metáfora parecerá singularmente inepta a todo amante de la paz. Esto en otras palabras quiere decir que usar el cáncer como parte de un discurso político nunca va a ayudar hasta el momento a usar estos discursos para la armonía para la comunión para llegar a comunes acuerdos y la quinceava idea de Susan Sontag este cierre que llega es el cáncer como metáfora caerá en desuso me atrevo a predecirlo mucho antes de que se resuelvan los problemas que tan persuasivamente supo reflejarse aquí es un plot twist de Susan Sontag que nos dice el uso del cáncer metafórico va a disminuir eventualmente en la historia quizás más pronto quizás tarde un poco más eso no importa tanto pero lo interesante es que llegará lamentable o desafortunadamente otra enfermedad que se haga metáfora para señalar esas realidades que todavía no hemos podido tratar realidades tan concretas como específicamente los tratamientos a las personas enfermas de tuberculosis en su momento cáncer ahora y una enfermedad del futuro o probablemente lo que vivimos ya durante toda la pandemia pero es muy interesante que Susan Sontag para empezar reflexiona sobre el lenguaje metafórico en contra de buenos manejos clínicos y después buenos manejos políticos discursivos y después buenos manejos ya plenamente del destino de la humanidad estas reflexiones hacen pensar que Susan Sontag realmente estaba muy interesada no solamente en su caso particular de estar en un tratamiento de cáncer sino en cómo las palabras significan tanto y canalizan tanto sí por supuesto del amor desamor de las pasiones que la poesía concreta que las novelas pueden desarrollar que los cuentos hacen pequeños mundos de ello sí pero también que estas maneras metafóricas poéticas literarias pueden encaminar a usar las palabras de enfermedades los nombres de enfermedades como armas del discurso como armas en contra de lo diferente yo no sé ustedes pero pensar en la enfermedad y sus metáforas las enfermedades como lenguaje metafórico el cáncer la tuberculosis en el caso concreto del desarrollo de este ensayo y además esto pensarlo en su tiempo pero también visitar archivos recordar lecturas de literatura pero también visitar bibliografía médica de la época 1700 de 1800 mencionar a Freud incluso citar a Trotsky en su manejo de las metáforas yo no sé ustedes pero esta correlación es realmente una ensalada apasionante de cómo la reflexión en un ensayo puede ser tan fina como contundente yo creo que para ir cerrando es claro que Susan Sontag era una gran gran ensayista y lo sigue siendo hasta nuestros días acércate a leer a Susan Sontag y descubrirás estas maneras tan concretas de debatir con las pruebas en la mano y de también admitir que se puede cambiar de opinión y que podemos mejorar personal y humanamente en general estas son entonces las 15 ideas claves sobre la enfermedad y sus metáforas de acuerdo a Susan Sontag que viene en este librito que también comparte una segunda parte el SIDA y sus metáforas que próximamente ya tendrá su video en este canal por lo pronto te invito a suscribirte si te ha gustado si te gusta el contenido si tienes alguna duda déjalo aquí en los comentarios pero si te ha gustado esta información estas 15 ideas claves quieres más suscríbete comparte este video y nos vemos en una muy próxima ocasión bye bye chau 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 chau